Patriota es el título del libro que narra las memorias del principal opositor ruso de Alexei Navalny que escribió antes de su muerte en una cárcel del Ártico. El libro que se ha traducido en 26 idiomas, entre ellos el ruso, no se va a vender en las librerías de su país. Ha salido a la venta en 36 países y lo han traducido a 26 idiomas, incluido el ruso, pero aquí, en la patria de Alexei Navalny, su libro de memorias no está a la venta en las librerías. La web oficial avisa que tampoco lo envían por correo a lectores particulares de Rusia o Bielorrusia porque no pueden garantizar ni su entrega ni la ausencia de problemas en la aduana. Tanto Navalny como su organización, el Fondo de Lucha contra la Corrupción, son considerados extremistas por las autoridades y los jueces rusos. De hecho, él cumplía aquí una larga condena, acusado de extremismo y de fraude. Pasó por varias cárceles y, en la última, una remota colonia penal de máxima seguridad en el Ártico ruso, murió de forma repentina hace ocho meses. Causas naturales, según la versión oficial. Asesinato ordenado por Putin, según los familiares y colaboradores del opositor. Fue precisamente durante ese periplo penitenciario que aprovechó para escribir parte de esas memorias. Para leerlas, la ciudadanía rusa tendrá que esperar a intentarlo con la versión digital.